Hola docentes, tercera temporada, un saludo. Mi nombre es Caterin Osorio Vargas y soy artista plástica y visual de la Universidad Industrial de Santander. Trabajo a partir de la memoria porque he sentido o siento que muchas veces olvidamos temas de la historia, especialmente local de la ciudad en la que vivo, Bucaramanga, que son importantes así sean un poco difíciles o engorrosos de tratar. Tesis 15 es un proyecto que lidera el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que es muy importante para los artistas emergentes porque les da la posibilidad de acercarse de una manera muy profesional al arte. Ellos reúnen las mejores propuestas plásticas de todo Colombia y allí se exponen. La experiencia de participar en Tesis es muy buena. Primero tengo que confesar que iba bastante llena de miedo, con angustias, inseguridades, porque a veces uno no valora lo suficiente su trabajo. En el momento que ingresé a la sala fue muy bueno porque me di cuenta que tenía la capacidad de enfrentarme a diferentes escenarios y que mi trabajo y mi obra era muy bueno porque hablaba sobre la memoria cultural de la ciudad de la que soy, Bucaramanga. En Colombia siempre ha habido Picos de Oro y siempre lo sabrán, es una propuesta plástica que parte desde el dibujo y la memoria, especialmente de algo que se conoce como los sucesos de Bucaramanga, que es un documento histórico pues que narra los sucesos de Bucaramanga durante el siglo XIX. Picos de Oro eran un movimiento artesanal que se encargó, digamos, de luchar el puesto de la alcaldía de acá de Bucaramanga, la cual obtuvieron y gracias a que el alcalde electo de ese momento no utilizó de manera correcta las fuerzas públicas, hubo un altercado contra los alemanes que vivían en ese entonces y terminó en lo que se conoce como la ceremonia de desagravio que en la capital de Bucaramanga, cierto, el centro, se tocaron 21 campanazos en honor a Alemania, lo cual pues causó la indignación de los santandereanos en esa época. Es importante retomar esto porque mi proyecto a raíz o desde el dibujo que fue luego llevado al grabado, lo que quiere hacer es un recuento y una memoria histórica comparándolo de una manera anacrónica con los hechos actuales de Colombia, por eso mismo el título, siempre van a haber picos de oro y es que los picos de oro utilizaron un discurso político manipulador y engañoso, lo que ha pasado durante mucho tiempo en diferentes campos de la historia colombiana. Por esa razón, digamos, es muy importante tomar las memorias, traerlas al presente y analizar qué de la esencia del pasado aún conservamos nosotros los colombianos y especialmente los bumangueses. Cuando estudiaba en la Universidad Industrial de Santander, fue la mejor época de mi vida. Estudiar arte fue lo que me hizo feliz y de hecho es lo que me hace feliz independientemente de los comentarios negativos que uno pueda recibir del entorno. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba ahí en clases podía compartir mis experiencias, mis sentimientos, mis emociones y sobre todo las críticas constructivas que me realizaban tanto compañeros de clase como los docentes que se encontraban, los maestros que impartían las clases. En lo personal, amo la universidad, le estoy rotundamente agradecida y considero que si no hubiera sido por su buena asesoría, pues nunca habría estado en Proyecto T. Para el futuro, a nivel personal, espero seguir trabajando en el arte, seguir tocando temas históricos y locales porque considero que es importante, para mí es interesante y también es importante para la ciudad que todos los artistas que residen acá se interesen por sus espacios, se apropien de sus espacios y sobre todo hablen de lo que hay dentro de la ciudad y sobre todo lo traspasen o lo visualicen, lo formen en sus obras plásticas para el público.